Oye chamaquita, mi intención no es un desaire Cuando cumplas 21 yo me atrevo a involucrarme Pero no voy a poner un nuevo dinosaurio Tú te aclaras, voy contando los días del calendario Para colmarte de besitos Yo te construyo dos mansiones, una en Quisqueño y Puerto Rico Ay, pide mami que yo en dólares soy rico En cuatro años, tú vas a tener que esperarte Porque yo no puedo ni besarte Y aunque me montes fila, no voy a tocarte Te dejo claros los detalles Y no voy a entrar en palomería Eres muy joven, ya lo sabes Entonces doyme King porque tú eres el que sabe De mi corazón te doy la llave Y eres tan menorcita, tú la tienes grave Tanto que yo espero un par de años O el permiso de mis padres Sé que tengo que esperarme Porque tú no estás en esa aventura Y yo tan claro Que mi corazón me late cuando el negro me saluda Y tú vas a tener que explicarme Porque tú me estás dejando en duda Yo entiendo que tú no tengas esa vuelta Y si no me harás el coro No me hagas falsas promesas Y una puesta A que te aficio con estas letras Cuando te tengas conmigo Yo te enseño la receta De cómo te enamoré Pila de cotorras Te diste sorprenda La forma en la que te afeché Y en tu cara déjame burlar Y tú me beses Y digas coño mami Si que lo supiste hacer Y ninguna como tú Tú eras aquí la de la actitud La virtud que papá Dios te dio Pa' calmar mi inquietud Pueden haber dos mil a tu lado Y tú vas y me digas Y yo quisiera que me elijas A mí entre la multitud No, 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 no Remix Ya, oye El arroz No me vengas con esa muela Dime a ver quién Y entonces El arroz Tumba eso Y ni un besito Llegó a terminar